먼저 Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' quien lo viajara Ya no vengas mas con eso poemamia' si desde el principio siempre estuve, mi querida, es solo mia, no importa lo que digas 그다음 lo que quiero chinguem cuando yo le digo Ningún más me pone pero Yo soy casada La vi una soltera Que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Que cuando se suelta